FUERA DE LA CIUDAD DE PALMARIGI Fuera de la ciudad de Palmarigi, cerca de una colina llamada Monte Juzzo, hay una pequeña capilla de roca, un poco más grande que un santuario votivo tradicional. Lo que caracteriza al exterior es la simplicidad arquitectónica y estilística absoluta, desprovista de cualquier elemento decorativo. La fachada tiene forma de choza, y hay un campanario muy antiguo y sugerente con una decoración religiosa. Probablemente fue construido en el siglo XVI, y después de un colapso, que lo redujo a poco más que una ruina, la iglesia actual fue reconstruida a mediados del siglo XIX. Su interior está desnudo, solo hay un altar y un fresco de la Virgen María de Constantinopla. Cada primer martes de marzo, que es el día de la fiesta de Nuestra Señora de Constantinopla, por costumbre y devoción, la gente de Palmarigi, todavía hoy, hace una peregrinación a estos lugares. Después de la celebración de la Santa Misa, los acusados suelen darse un festín, debajo de los espléndidos olivos que rodean la capilla. Este es también un momento extraordinario de celebración colectiva, y la capilla de la Virgen de Constantinopla, comúnmente llamada Madonna del Monte, es el hogar de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!